¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asu, que se presenta en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar a conseguir uno de los nuevos estilos de atonado. Uno de los estilos que vamos a conseguir en este video es el visitante. Para conseguir el visitante vamos a tener que visitar 15 diferentes ubicaciones emblemáticas. Así que les voy a enseñar algunas de ellas, simplemente es andar por el mapa, pero vamos con una partida y les enseño exactamente cómo hacerlo. Bueno, para visitar lugares emblemáticos simplemente tenemos que ir a cualquier partida, solo, duos, squad, lo que sea, y vamos a tener que venir a lugares bastante concurridos. Por ejemplo, aquí tenemos el monte F8, ahí está, 14 de 15 ubicaciones, nada más me faltaban dos. Y por ejemplo, aquí abajo es otra de las ubicaciones que podemos contemplar. Ahí está, ya conseguimos otra, 15 de visitantes. El chido es que visitemos distintos lugares. Otra de las ubicaciones que les recomiendo que está bastante rápido de llegar es acá abajo. También tenemos acá un momento de barejo. Y en ese inter, como vieron, en dos segundos vamos a conseguir tres ubicaciones lo más rápido posible. Ese desafío realmente es muy, muy rápido. Simplemente tenemos que visitar distintas zonas del mapa y con eso ya tendremos nuestro estilo desbloqueado. Ahora, una vez que ya lo tenemos, simplemente tendremos que abandonar la partida y tendremos nuestras recompensas. Así que hagámoslo. Una vez estando en el lobby, vamos a ver que si nos vamos a los estilos de atonado, ya tenemos el estilo del visitante desbloqueado. Nosotros vamos a conseguirlo de una vez. Ahí está. Y con eso ya tendremos este estilo. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Por cierto, no olviden utilizar el código SASUV3 en la tienda. Ahora sí, chao. Bye.